y hola que lleno como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente le hoy un vídeo súper rápido pero para comentarle las últimas novedades que se traen desde el servidor de asia la verdad que esta noticia no es muy muy nueva ya lleva un tiempito creo que la última incorporación de los nuevos personajes en asia se hizo un día antes de que salga icky de leo en nuestra versión así que esta noticia tiene un par de días realmente no es que ande atrasado sino que priorice otra cierta información pero me gustaba traerla al canal para que ustedes estén al tanto porque no todos siguen el contenido adelantado de asia entonces quizás le interesaba saber qué personajes se agregó qué temáticas van a tener y cómo va a influir esto en el resto del juego o a largo plazo la última incorporación que se hizo en asia que quizás muchos ya se habrán enterado puede a yoria aportando la armadura divina de leo yo había traído un vídeo diciendo que se había filtrado una nueva skin pero en realidad era un personaje jugable era a yoria con armadura divina lo que pasa es que claro al ver ese diseño de armadura y teniendo en cuenta que antes se nos había agregado un sella una skin de sella que parecía salida de un mmo de un final fantasy de algún tipo de ese juego pensé que iba a ser un skin también pero claro no consideré el hecho de que las armaduras divinas no tienen como un diseño 100% original entonces los juegos de senseia tienen su propia interpretación de estas armaduras divinas el otro juego de senseia que también es conocido que es un gacha rpg tiene su propia versión de armaduras divinas y este juego también incorporó su propia versión la verdad que me gusta no no me disgusta tiene ese formato igual de ese estilo de mmo lo pudieron haber elegido otro tipo de diseño pero la verdad que está increíble y la forma en la que este personaje se incorporó al juego fue a través de los pétalos pero la verdad que tuvo un evento bastante interesante como saben todos los personajes que se agregan por pétalos al juego vienen con un inicio de sesión que al pasar siete días nos regalan una copia pero este evento fue muy pero muy especial no sé si será porque es su propio diseño de skin o de personaje en sí pero bueno la verdad que vino con doble inicio de sesión teniendo un apartado diferente que no sé cómo se completarán esas misiones pero hubo un doble inicio de sesión entonces también se puede sacar una segunda copia totalmente gratis estamos hablando que vamos a poder conseguir a este personaje en una estrella dorada totalmente gratis sumado a todas las copias que saquemos en el evento de pétalos que si todo sale bien y el evento de pétalos dura como cualquier otro evento vamos a poder sacar entre 3 y 4 copias más de este personaje según lo que nosotros guardemos llegado este evento hola que llenos antes de seguir con el vídeo quería recomendarles que si están interesados en hacer sus primeras inversiones en el juego como por ejemplo comprarse el fondo de crecimiento que es una de las mejores maneras de impulsar su cuenta les recomiendo que lo hagan a través de aptoides para lo que no lo conocen aptoides es una tienda de aplicaciones alternativa que tiene mejores bonificaciones que la play store que ya todos conocemos por ejemplo en todas sus compras van a recibir un bonus extra del 10% que puede llegar hasta un 40% en todas las compras que hagan dentro del juego lo único que deben hacer es descargar el juego de senseia legend of justice a través de aptoide o directamente desde su sitio web que le voy a dejar el link en la descripción y en el comentario fijado y una vez que tengan instalada la aplicación van a realizar su primer compra en el juego cuando estén realizando la compra los va a redirigir a esta wallet que está asociada a aptoide donde van a poder hacer la recarga del dinero que quieran depositar esa recarga la van a poder hacer a través de una tarjeta visa desde paypal y dependiendo en el país en el que estén van a tener diferentes opciones de pago que viene súper súper bien y como verán ahí abajo si yo acredito 20 dólares que es lo que vale el paquete que les dije en el juego van a tener un bonus de recarga de 2 dólares en app credit que podrán utilizar en su próxima compra además si van en el apartado de home y van a la tuerquita que está acá arriba a la derecha y entran a código promocional usan mi código de creador que es aquel a bien aquel a g ponen enviar y ahí dice recibirás un 5% en todas tus compras en senseia legend of justice una vez saliendo para atrás ahí les va a aparecer la bonificación extra que van a tener y repito este 5% de bonus extra sólo se le aplicará en todas las compras que hagan dentro del juego de senseia legend of justice nada más con mi código una vez dicho esto sigamos con el vídeo así que ya tranquilamente podríamos tener este personaje en 5 estrellas doradas con posibilidad de llevarlo a estrellas rojas porque cuando se vuelva a repetir el evento o en todo caso por fragmentos o ruleta estelar o algo podamos sacar una copia adicional dos copias adicionales perdón podemos llevarlo a una estrella roja totalmente rápido así que la verdad que se portaron bastante bien con la obtención de este nuevo personaje ahora qué utilidades tiene en el juego realmente como ya pasaron unos cuantos días ya se han filtrado algunos vídeos pueden buscar algún creador de contenido que haya subido algún gameplay jugando con leo de armadura divina pero la verdad que es una bestia total tiene un daño es brutal es brutal el daño que tiene voy a ver si busco información para ver cómo son sus habilidades y hacer una review de este personaje pero la verdad que es increíble el leo que ya tenemos nosotros es muy cheto tiene mucho poder y este vino totalmente potenciado con nuevas mecánicas también sé que nombramos mucho la palabra mecánica cuando armamos estos vídeos con otros creadores pero es una realidad este juego de estrategia no es sólo tener un poder ponerlo en el tablero y que destroce sino que cuanto más se vaya actualizando el juego y cuanto más avancemos más vamos a depender de las diferentes mecánicas y estrategias que puedan llegar a surgir dependiendo las habilidades para que nos cueste un poco más que no exija un poco más que no entretengan y que no sea tan fácil es decir cada vez vamos a depender más de ciertas habilidades o estrategias para poder vencer a los enemigos tanto en pbe como en pvp y la verdad que este personaje viene a hacer un cambio bastante radical prácticamente con las últimas tres o cuatro incorporaciones que se hicieron en asia el meta en el que nosotros siempre hablamos el meta actual en asia que era con el doble sella con saori con armadura de batalla bien o la armadura de atenas como quieran decirlo sumado a xion de aries como tanque y a himnos en partida en un mismo equipo ya está empezando a rotar no va a rotar de golpe es un meta que se va a sostener durante mucho tiempo como es el meta en nuestra versión global porque vamos a tardar en leviar estos personajes a un nivel que nos sirva en el equipo pero ya estamos hablando que con las últimas incorporaciones dependiendo los cambios o las profesiones que tengan vamos a tener un nuevo meta así que es sólo cuestión de esperar ahora cuánto debemos esperar bien como siempre les digo hay dos partes en asia hay un asia del norte y un asia del sur que como se dividen estos servidores uno es súper súper adelantado lleva más de un año casi dos y el otro para la otra parte de asia salió unos meses antes que la versión global nuestra entonces tenemos un lapso entre seis meses y un año entre casi todas las cosas nuevas que se agregaron en asia vamos a calcular un año más redondo para para tener una cierta diferencia pero lo que cambia en nuestra versión global es que por nerfear nos para que no consigamos ciertos personajes porque ya les digo salen muy poderosos los eventos allá no lo van a poder parchar la gente empieza a farmear de una manera loca y como lo hacen como una prueba para ver cómo surgen o cómo salen los eventos después cuando nos llegan a nosotros siempre nos vienen cambiados o parcheados o nerfeados para que nosotros no queremos todo el contenido súper súper rápido así que posiblemente los eventos cambien de rotaciones como ya vienen cambiando no creo que lo hagan lineal todo ades o todo lo nuevo va a cambiar las rotaciones así que posiblemente haya un personaje mucho que lo tengamos antes que en la versión asiática o en todo caso que venga muy al final como en la versión global por ejemplo nosotros el primer personaje que tendríamos que haber tenido era vayan de hipocampo y ahora va a ser el último pero recontra último y también nos adelantaron mucho a sella de sagitario entonces es cuestión de esperar para ver cómo serán nuestras rotaciones así que bueno que ya nos ha sido todo por hoy espero que les haya servido no se olviden de dejar su like suscribirse activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao